¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están amigos de QueFish? Para el día de hoy quiero darles la bienvenida a otro episodio de La Vida de Fish. Me pidieron este video muchísimo de 50 cosas sobre mí. Aparte de que me parece súper divertido esto de estarnos conociendo. Ya les he contado mucho de mi vida, pero por si quedaron algunas dudas, bueno, aquí está este video. Nací en Coatzacoalcos, Veracruz por Pemex. Realmente toda mi familia es de Tampico, todos son tan pequeños. Y a veces me dices, ¿por qué tenés ese asento tan orteño? Es que, bueno, la banda de allá, pues lo pega. ¿Sacás? No soy nada buena en los deportes. Sí, soy una papa enterrada. Y realmente ni siquiera veo el fútbol, ya se han dado cuenta con los tuits que hago. Veo el mundial, el mundial me gusta ver los partidos de México, pero soy una papa. El único deporte que pude hacer más o menos bien fue nadar, porque amo nadar, soy una pescadita en el agua. Una vez gané un campeonato estatal de ajedrez en la secundaria. O sea, gané el primer lugar en Veracruz, me acuerdo, fue en Jalapa, la competencia. Y estuvo loquísimo. Y ahí competí en nacionales. Así es que, pues ya saben, estaba yo bien perrona en el ajedrez, ¿eh? Cuando gusten. La verdad, yo de chica fui a una escuela de música, pero en realidad no aprendí tanto como tocando líricamente, o sea, por oído. Y pues sé tocar el teclado, el bajo y la guitarra. Me gusta mucho la música, ahorita estoy aprendiendo más o menos a mezclar. Y de hecho, tuve una bandita rockera de garage con mis hermanos, o sea, somos tres. Y ya se cuenta, yo tocaba el bajo, el otro tocaba la guitarra y mi hermano más chico tocaba la batería. En el garage de la casa invitábamos a gente. Era muy divertido, o sea, soñábamos con ser una banda de rock así famosa. Mis hermanos son súper músicos, pero ellos sí componen música. Yo la verdad es de que saco la música de oídas, pero me cuesta mucho trabajo o me cuesta el doble de trabajo crear canciones. Otro dato curioso es de que nuestra bandita de rock era una bandita de rock cristiano. Pues éramos cristianos. Sí, era rock cristiano, aunque no lo crean. Yo la verdad sí creo en Dios, pero no me gusta la religión, así odio la religión. Crecí en un hogar evangélico, cristiano, muy, muy conservador. No podíamos ver la televisión, no podíamos salir a fiestas, no podíamos socializar con nadie que no fuese cristiano. No podíamos bailar, no podíamos ir al cine, no podíamos hacer muchas cosas. Era yo casi amish, ¿sabes? Nada me faltó aquí el gorrito. Yo de chica era muy tímida y muy reservada. Cuando era adolescente fueron, uff. Primero que nada, bueno, viví en Veracruz y yo era una persona muy alta. Como mi familia es del norte, pues era muy alta y siempre iba yo hasta atrás en la filita. Y me daba mucha pena, tenía muchos issues con eso. Y después, pues bueno, ustedes saben y se notan, no tengo que decirlo. Soy una persona que tiene mucha personalidad, mucha personalidad de la chida. ¡Ya quisieron! Tenía muy mala postura porque me daba mucha pena, me sentía mironiada y así. Pero pues bueno, ahora soy feliz. Y ya, pues lo presumo y lo disfruto. Y me burlo de todas mis amigas porque, mira, todas, peletion. Nunca tuve una consola de videojuegos porque pues eran del diablo. Nunca fui gamer por eso. Pero los jueguillos que sí alcancé a jugar fueron en computadora. Entonces le empecé a agarrar más cariño a la computadora. Mi papá arreglaba computadoras. Entonces yo me colaba en las noches y me metí a jugar los juegos que traían esas computadoras que él arreglaba. Doom. Doom, you know what I'm saying. La pintolilla así. Era como súper, súper adicta al Doom. Oscuro pasado. No tengo ni una película ni una banda de música favorita porque yo soy una persona que siempre está renovando gustos. O sea, sí hay cosas que me gustan, pero te digo, me gustan en este momento. Pero posiblemente en un año ya me guste otra música. Me gusta siempre estar en constante evolución con esas cosas. Ya voy a cumplir cinco años en YouTube. Empecé en enero de 2011. O sea, abrí mi canal en diciembre, en noviembre de 2010. Pero empecé a subir bien, bien, bien en enero de 2011. Y empecé a salir yo a cámara. Porque mis amigos, yo les pedí, oigan, miren, aquí hay un guión, no pueden grabar este video. Y me dieron largas y me dieron largas y me mandaron al cuerno. Y fue como, bueno, lo voy a hacer yo misma. Cuando empecé a hacer videos de YouTube, me puse rock chick porque un tiempo atrás unos amigos me pusieron así como un apodillo. Pero en realidad lo hice porque era muy nueva en la plataforma de YouTube. Tenía mucho miedo a los stalkers de que me fueran, no sé, a investigar mi vida privada o algo así. Pero pues bueno, ahora uno que ya sabe que no hay privacidad en internet, pues ya no importa. Al principio, como todos, pues tuve mucho miedo de otros vloggers, de conocerlos en persona. Cruzar la barrera entre lo virtual y lo real era como súper como rarísimo. Pero pues bueno, ahora mis amigos son youtubers, casi todos. Mi familia, pues son ustedes, somos la familia PES. Lo que en un punto pensé que era muy poco probable, pues se convirtió en mi realidad y ahora pues es mi vida. ¿Para qué Fish TV? Yo no tengo ningún equipo de trabajo. Yo produzco todo, yo escribo los guiones, yo me grabo sola, yo edito sola porque me gusta darle mi toque personal a mis videos. Yo creo que nadie le va a poner el mismo amor a tu trabajo como el amor que tú le pones. Yo soy guionista, entonces tengo muchas webseries escritas que no he podido llevar a cabo, que están guardaditas. Las pilotos de series, muchos proyectos que por falta de apoyo o equipo no he podido llevar a cabo. Pero espero muy pronto poder encontrar personas con quienes colaborar y con quienes poder llevar a cabo un proyecto así. Porque me gusta mucho hacer series, entonces hace mucho que no hago una y realmente, realmente quisiera poder hacer una chida. De películas veo mucho cine indie, mucho cine indie y mucho cine LGBT. Porque quienes saben, el cine LGBT es casi igual a cine indie. Realmente no hay muchas películas de alto presupuesto que sean LGBT. Realmente admiro en general películas que hacen con muy poquito presupuesto, pero que están chidas, que digo ¡wow! Antes no me gustaba para nada exponer mi vida personal en YouTube. Pues la verdad yo tenía mucho miedo a que me juzgaran. De hecho, para salir del closet tenía muchísimo miedo de que la gente que me ve me diera la espalda, de que se sintieran decepcionados o que se fueran. No sé, tenía mucho miedo. Soy una persona muy que todo le da pena. Soy de rancho, ¿sabes? Pero al final del día igual lo hice porque también así, como me da mucha pena todo, odio ser doble cara. Obvio no ser yo misma. Odio tener una doble vida. Y como YouTube pues se convirtió en mi vida, es como ¡no voy a estar con máscara! ¿sabes? Es como ¡no, no, no es mi estilo! Esto realmente me da mucha pena decirlo, pero yo no me considero una persona tan bonita. Sé que tengo lo mío, tengo mi encanto, mis encantos. Y algo que me gusta mucho ahora y que antes tal vez me apenaba era ser alta. O sea, ahora amo ser alta. Siento que eso me da mucha personalidad. Muchas personas me dicen, oye, es que eres intimidante, pero es porque soy alta. Y entonces pues soy una gigante muy feliz. Todo el mundo me pregunta qué talla de brasier soy y qué rayos les importa. Soy talla 700 mil 500 millones F. Y cero operaciones, ¿eh? Todo esto que ven aquí es 100% natural. All of it. Beautifully naturally. Soy una persona muy cursi, muy romanticona, muy tochi. La gente que me conoce soy así de que les doy palmaditas, los abrazo. Obviamente soy súper besucona, o sea, súper besucona. Amo viajar, me encanta viajar, ya sea aquí mismo en México o en el extranjero. Amo conocer lugares nuevos, amo conocer gente nueva. Siento que es una experiencia muy, muy enriquecedora. Yo creo que mis destinos favoritos son Nueva York y Playa del Carmen. O sea, son lugares a los que he ido mil veces y no me he cansado. Y no me canso y me emociono cada vez que me dicen, hoy vamos a ir a Nueva York o vamos a hablar del Carmen. Es como, sí, lo mejor del mundo. Invítenme, por favor. Seguro digo que sí. Y pues algún día me encantaría conocer Japón y Alaska. Porque tengo muchas ganas de conocer la aurora boreal. Viajo muchísimo a Chile y Argentina. Después les voy a explicar por qué. Amo la cordillera. Es como, wow. Cruzar en auto la cordillera es como, ¡Ah! Una maravilla. Sobre todo cuando está cubierta de nieve. Es lo máximo. Es como, wow. Me enamoré. O sea, fue amor a primera vista cuando vi la cordillera. Me gusta mucho la nieve. Amo el frío. Odio el calor. Algún día me gustaría vivir en algún lugar donde haya nieve. Sí tengo crushes en YouTube. Uno de mis crushes más fuertes es Anna Hart. No sé, tiene algo que me inspira. Que me gusta mucho. Me gusta mucho que es ella misma siempre. Es linda. Me gusta mucho su personalidad. Me gustaría algún día conocerla. Otra YouTuber que me gusta mucho es Rosalindix. Es casada. Y de YouTube México tengo un crush súper fuerte con... Ay, hasta crees que les voy a decir nunca en la vida. Bye. Adivinen en los comentarios. Soy súper team perros. Ya lo había dicho. Una vez tuve un gato, no conectamos. Lo intenté con todas mis fuerzas. Lo cuidé, le di amor y aún así huyó de mí. Y pues nada, desde entonces adopté a un perrito. Se llama Bruno. Lo amo con todo mi corazón. Adopten. No compren. Adopten. Me encanta mucho ver videos sobre conspiraciones secretas del gobierno. Oscuras. No, tampoco soy una persona clavada. Pero me gusta mucho ver los puntos de vista de otras personas. Chairas. Pues porque así te enriqueces. De hecho, a veces veo noticias, pero hay personas que me escriben y me dicen la verdad pasó esto y esto y esto. Y neta, les creo más a ellos que lo que publican en la prensa. Estudié ciencias de la comunicación y cine. No soy una persona iletrada. Tengo una extraña obsesión con coleccionar encendedores Zipo. No sé, me gustan. Ni siquiera fumo. Pero me gustan. Y sobre todo Zipos que tienen el nombre de lugares que visito. Ahora van a ver. Ahora mismo van a ver. Estos tres obviamente son mis favoritos. El de Colombia, que tiene un camuñoncito así. Este de Nueva York. Y este de Praga. No sé si se ve bien. Otra cosa que me gusta coleccionar, pero no tengo mucho, son los vasitos de Hard Rock. Porque pues también no voy mucho al Hard Rock, pero donde voy compro el vasito siempre. Soy una persona que sí disfruta estar sola. Que aprendió a estar sola. Porque pues bueno, desde hace ya varios años me mudé sola al DF. Viví sola mucho tiempo. Y parte de eso pues me ayudó mucho a madurar, a crecer como persona, a encontrarme a mí misma. Entonces para las personas que sufren porque se sienten solas, yo creo que igual estar solo no es tan malo. Puedes aprender mucho de ti. Y si eres feliz estando contigo mismo, entonces es más fácil que seas feliz estando con otra persona. Amo bailar. Me gusta mucho bailar. Obviamente no soy la mejor bailarina del universo. Ni tampoco tomé clases, ni estuve en ningún instituto, ni nada de eso. Pero pues simplemente me gusta mucho mover el botecini. Y aparte pues pasó que muchos años atrás no lo hice porque me lo negué mucho. Pero pues ahora ya no. Mi música favorita es el rock alternativo. Pop rock. Me gusta también el pop y la electrónica. Soy medio believer y medio directioner de Closet. La verdad es de que soy mala fan. Siempre escuché mucho la música de Justin Bieber, de One Direction. O sea, tampoco es como que lo siga en todas sus redes sociales. Vi las películas. Sentí feo de que One Direction se separara. Bueno, que hicieron una pausa. Pero lo que sí soy, así durísimo, durísimo, soy súper, súper camrenista. Así, de que cruza los dedos y le pide a Dios que sea real. Súper camren shipper. Mi color favorito es el rosa fuchsia y no puedo dejar de comer chocolate. No estoy peleada con nadie de YouTube. A mí todos los YouTubers me caen bien. De hecho, yo soy una persona muy pacifista. No me gusta pelear con nadie. Me gusta estar siempre en buenos términos con todo el mundo. Sí he tenido roces, como todos hemos tenido roces, pero no me clavo, no me gusta clavarme. Siento que la vida es demasiado corta para andar intensiando en cosas innecesarias. Una de las cosas que más me gusta de mí y que siento que es una cualidad muy fuerte que tengo es que soy muy buena amiga y soy una persona que sabe escuchar. La verdad es que creo que es muy difícil en este mundo encontrar personas que sepan escuchar. Todo el mundo quiere ser escuchado. Habemos pocos, pero sí habemos. Y sí, la verdad soy una persona muy ñoña de esas que creen que todavía puede hacerse algo para tener un mundo mejor y quiere inyectar un extraño positivo, amigos. Ya les dije que soy cursi, entonces obviamente creo en el amor. Me gustaría casarme, me gustaría formar una familia linda. Algo que odio mucho es la desigualdad, la discriminación y las injusticias en general. Me cae muy, muy mal la gente superficial, la gente interesada, la gente que solamente te busca cuando necesita algo de ti. Las personas que te hablan solo por compromiso. También la gente que te juzga sin saber nada de ti y nada más porque te ve ya tira una opinión. También me cae muy mal la gente mentirosa, la gente rollera, la que te tira un choro mareador que es como súper falso. Pero si hay algo que definitivamente no me late son las personas, las que se creen todo lo que les dicen, las personas que no pueden generar una opinión propia, las que no tienen voz propia, que son muy borregas, los que se tragan todo lo que la sociedad les dice, lo que la gente alrededor dicta. Y por el contrario, me encanta muchísimo la gente inteligente, la gente que tiene una opinión, también la gente rara, la gente loca, aventada, atrevida, a la gente que le encanta romper paradigmas. Es gente que yo admiro mucho, gente que me inspiran. Y por último, otra de las cosas que me gustan muchísimo de mí es que soy una persona muy positiva. Y soy una persona muy positiva, pero soy tan normal como todo el mundo. Entonces hay días que me lleva el payaso y que sé que las cosas no van tan bien como deberían y que todo el panorama se ve súper gris y como desolador. Pero a pesar de eso, me gusta enfrentarlo y agarrar al toro por los cuernos y decir no, todo va a estar bien, yo voy a estar bien, claro que puedo y me vale lo que la gente diga, sí puedo, para arriba, para adelante y con todo el punch. Y de ahí que empecé a decir esa cosa en los videos. Pues bueno, chicos, espero que estas 50 cosas les hayan gustado, les hayan parecido interesantes, que sirven para que me conozcan mejor, que podamos tener una relación más íntima y cool. Saben que los amo mucho, con todo mi corazón. Gracias a los que me escriben, gracias a la familia PES que ha estado ahí siempre apoyándome. Son lo mejor del mundo. Y pues bueno, si les gustó este video, denle manita arriba, pónganlo en favoritos, pásenselo a su vecina y a quien más puedan, compártanlo, dale like si quieres más videos como este. Suscríbanse porque es gratis y aparte está chidillo, ya estamos a punto de llegar a los 220 mil suscriptores, la familia se está expandiendo, esto se va a descontrolar. Pero es genial, es genial, bienvenidos a los nuevos del familia PES, los amo, los amo, ya les dije que los amo. Yo hasta aquí me despido, recuerden que soy Suri y nos vemos el martes en el noticiero sexy de que fish, chill. Por favor que nos dejen rockear. Por favor que nos dejen rockear. No hablen ahora de reggaeton, mejor echémonos un caguamón, yo solo quiero que nos dejen rockear. No hablen ahora de reggaeton, no hablen ahora de reggaeton. Gracias por ver el video.